Muchísimas gracias por el chico, ¿sanciones de esta fiesta del club? Sí, la verdad, son los hijos de chiquito y hasta ahora, es bueno venir a compartir acá. ¿A familia? Sí, vamos a la familia. ¿Son más que nada por el barrio? ¿Con 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 el barrio? ¿Cómo ven el club hoy en día? Sí, está matiendo, está jugando, está haciendo cosas ricas. Eso es lo bueno, que nos tengan limpio, bien cuidado siempre. Pero el club está ahí, ahora está ahí. Bueno chicos, muchas gracias. No, gracias.